Bienvenidos de nuevo queridos amigos y fanáticos de las arañas. Hoy os traigo un vídeo en que explicaré, lo mejor que pueda, algunas extraordinarias capacidades de comunicación y de lenguaje corporal que usan las arañas este a todas triangulosas. Estas arañas son capaces de comunicarse entre ellas con gestos, movimientos y vibraciones que denotan claramente una advertencia de carácter territorial. Lo que voy a explicar en este vídeo son observaciones puramente mías, extraídas de mi experiencia como observador. He podido observar cómo estas arañas utilizan diferentes métodos de comunicación, mayormente usadas para advertir a posibles usurpadores. También he podido observar cómo hacen para amplificar las vibraciones producidas por el invasor y así localizar su posición en la telaraña. Veamos cómo lo hacen. Bamboleos y vibraciones del abdomen. Aunque las arañas disponen de cuatro pares de ojos, lo cierto es que su vista no es muy buena. Lo que sí han desarrollado de forma excelente es una especie de lenguaje de signos vibratorio. Básicamente son capaces de interpretar qué significan las diferentes vibraciones que captan sobre su tela de araña a través de sus sensibles patas. La seda de araña reacciona de una forma muy curiosa ante las vibraciones, ajustándose a una amplia gama de armónicos. Este sonido es una especie de música que los órganos sensoriales de la araña captan y traducen esa música en información sobre el tipo de escena que han capturado o sobre el pedigrí de los pretendientes que se aproximan con intenciones de cortejo. También pueden averiguar el estado en el que se encuentra su red, por si ha sufrido algún percance y hay que acudir a repararla. Una seda bien ajustada suena bien. La araña prepara su seda para controlar y ajustar toda la información que le llega, igual que un músico afina las cuerdas de su guitarra. Pero aún más asombroso, es el uso de la tela para convertirse en emisoras de mensajes. Al igual que los reciben, también los envían. Fijaos en las vibraciones que emite esta araña. Este movimiento con bamboleo y vibración lo hacen como aviso al invasor de que se está adentrando en zona peligrosa. No hay que olvidar que las arañas son depredadores que también cazan a otras arañas, incluso de su misma especie. Lo que quiero decir es que ningún animal depredador cometería la estupidez de delatar su presencia antes de capturar a su presa. Por lo que, con toda seguridad, estas vibraciones que emite la araña tienen otra finalidad, la de avisar a todo aquel que se acerque que tiene que largarse. Ajuste de tensión en la tela. Esta araña está realizando una búsqueda de un invasor. Otra triangulosa está muy cerca de ella. Ajusta su tela tensionándola para lograr más sensibilidad en las vibraciones y localizar al invasor. Veámoslo, a cámara lenta. Impresionante Golpes en el suelo y gestos violentos Como hemos visto, el comportamiento social no es una característica común en arañas. Probablemente no llegan a cien las especies en las cuales se haya reportado alguna forma de sociabilidad. Estas arañas también usan métodos de comportamiento violento para ahuyentar a los invasores con bruscos movimientos y golpes en el suelo. Veamos más despacio. Si te ha gustado el vídeo pulsa al me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para nuevos vídeos. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!